En el marco de las elecciones municipales complementarias del próximo 7 de julio, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tiene hasta mañana 9 de marzo para remitir el padrón electoral al Jurado Nacional de Elecciones para su respectiva aprobación. De acuerdo al cronograma comicial establecido para este proceso, el máximo ente electoral tendrá 10 días para aprobar dicha lista de votantes, es decir, hasta el 19 de marzo próximo. El padrón electoral es la relación de los ciudadanos hábiles para votar, y se elabora sobre la base del Registro Único de Identificación de las Personas. Además se mantiene y actualiza por el RENIEC. Es importante recordar que el Jurado Nacional de Elecciones envió a 28 fiscalizadores quienes verificaron si un total de 2.056 personas habitan o no en la dirección que señala su documento nacional de identidad.